... Alejado de las grandes megalópolis brasileñas, el estado de Piauí tiene el aspecto del último rincón del mundo. Situado en una zona árida del noreste, ha permanecido ajeno a los grandes cambios económicos y culturales que ha experimentado el país y hoy es el estado más pobre de Brasil. Sin embargo, el Parque Nacional de la Sierra de Capibara es el lugar elegido por dos arqueólogos especialistas en arte rupestre al aire libre para investigar uno de los mayores y más misteriosos tesoros prehistóricos de la humanidad. A finales de los 70, una joven arqueóloga franco-brasileña, Niete Guidón, descubrió en esta zona casi por casualidad un yacimiento de pinturas rupestres hasta entonces desconocidas. Un conjunto de obras único en el mundo que se extiende a lo largo de cerca de 130.000 hectáreas, Paul y Jean-Louis van a recorrerlas de un extremo a otro. Ha habido que esperar a que pasara el siglo XX para que las pinturas de Piauí hayan desvelado sus primeros secretos. Unos secretos que han conmocionado profundamente a la comunidad científica. Paul Ban y Jean-Louis Lequelec acuden a esta región apartada de Brasil para contribuir al debate que sacude al mundo de la arqueología, ya que si las pinturas de Piauí resultasen ser las más antiguas del continente, toda la teoría de colonización de América se desmoronaría. Memorias de piedra Paul y Jean-Louis han quedado en el yacimiento de Boqueirao da Pedra Furada con Niete Guidón, la mujer que convirtió este lugar en uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Brasil, los primeros colores de América. Paul tuvo la oportunidad de venir hace 25 años para investigar. En el caso de Jean-Louis, esta es su primera visita. Ha cambiado mucho, es evidente. Estos edificios no estaban, ni los cafés ni las tiendas de souvenirs. En aquella época, llegar aquí era toda una aventura. Niete Guidón tiene hoy 82 años. Al final de la década de los 70, encontró los primeros yacimientos junto a un campesino de la región. ¿Cuánto tiempo? La última vez que nos vimos fue cuando viniste a Cambridge. Te presento a mi amigo Jean-Louis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha cambiado esto? Ha cambiado mucho, sí. La que no ha cambiado nada es la sierra. Sigue exactamente igual. Sí, no ha cambiado. La sierra de Capibara posee unos relieves geológicos únicos, como el acantilado que se alza a sólo 50 metros de los arqueólogos. Nied quiere enseñárselo por la excepcionalidad de su tamaño y riqueza. La toca do boqueirao da pedra furada. Un friso de casi 70 metros de largo por unos 20 metros de alto. Una vasta pantalla de piedra que unos artistas anónimos cubrieron de signos, representaciones humanas y animales, escenas de caza y bailes. Más de mil pinturas aparecen ante los arqueólogos. Magnífico. Es algo realmente magnífico. Ahí tenemos lagartos. ¿Eso de ahí son cangrejos con sus pinzas? Sí, son cangrejos. Y eso de ahí caimanes. Es decir, que tenemos una fauna extinta y un clima totalmente diferente al de hoy. Hay colores diferentes y estilos diferentes, porque encontramos el caimán blanco a la izquierda, el cangrejo, y debajo ese personaje de ahí. ¿Eso de ahí con las rayas? ¿Qué es? Son representaciones de seres humanos. Parecen personas con máscaras para ceremonias. Ah, vale, de acuerdo. De todas las figuras que hay en el parque, en este mismo yacimiento, ¿por qué has elegido este panel para representarlo? Ante todo, porque es hermosa y, sobre todo, porque es simbólica. Representa a una madre que protege a su pequeño. La protección del parque debe ser así. En la figura que se ha utilizado para el logo, la cría que está entre las patas de la madre parece estar representada en el denominado galope volador, con las patas delanteras y traseras extendidas. Sí, sí, así es. En el Sáhara hay muchas imágenes que representan carros tirados por caballos al galope volador. Muchos dicen que es característico de una época de pintura rupestre del Sáhara. Aquí también encontramos el galope volador, así que... También lo encontramos en las cuevas de las Cortes. En realidad está en todas partes. Es el modo de correr que tienen los animales. Es la forma de representar la carrera. Pero la extraordinaria aventura no se quedó en el descubrimiento de las pinturas. Al excavar el suelo a los pies de la pared, el equipo de Nied Guidón desenterró restos del carbón vegetal de una hoguera prehistórica mezclados con fragmentos de pintura, demostrando que tienen la misma antigüedad. Llevé el carbón a Francia, para que lo datasen. Me dieron una fecha. No recuerdo exactamente, pero era alrededor de 18.000 años. Entonces les dije que tenían que haberlo mezclado con otra cosa, porque en América no había nada tan antiguo. Me contestaron que se trataba de mi muestra, que volviese y continuase con la excavación. Así que continuamos con ella y la ampliamos. No parábamos de encontrar restos. Objetos tallados, restos de hogueras estructuradas. Así que la excavación siguió creciendo hasta llegar a ocupar esta inmensa superficie. Hemos llegado hasta los ocho metros y medio de profundidad a la Roca Madre. Y también allí hemos encontrado restos de hogueras. Hemos podido hacer dataciones de hasta 50.000 años. Sí, lo recuerdo muy bien. En cuanto publicaste las primeras dataciones antiguas, hubo una conmoción en el mundo de la prehistoria. Los americanos dijeron que era imposible, porque América del Sur fue poblada por pueblos que primero habían pasado por el norte de América hace unos 12.000 años y ya está. Hasta el descubrimiento de la pedra furada, los especialistas pensaban que la población más antigua del continente americano se encontraba en Norteamérica. Los primeros ocupantes de América, procedentes de Asia, cruzaron el estrecho de Bering por un puente de hielo hace unos 13.000 años. Primero se habrían asentado al norte del continente para después descender progresivamente hacia el sur. Es la denominada teoría de Clovis que recibe el nombre de la ciudad de Clovis en Nuevo México, en donde se encontraron algunos utensilios prehistóricos. De modo que sería imposible que hubiese habido hombres en el sur de América antes de esta fecha. El descubrimiento de las figuras rupestres brasileñas y su datación hicieron que se tambalease dicha teoría. El hombre habría vivido en América Latina mucho antes de la supuesta llegada de las poblaciones procedentes del norte. Nietzsche no se imaginaba ni por un momento que estaba desenterrando una auténtica bomba que iba a alterar por completo la teoría clásica de colonización del continente americano. Respaldada por su descubrimiento, la arqueóloga se lanzó a una misión de gran magnitud. Con un equipo de investigadores, recorrió a pie cientos de kilómetros en el inmenso yacimiento de la Caatinga, vegetación típica del noreste brasileño, y sacó a la luz miles de pinturas en las paredes de las Tocas, los refugios de roca de la sierra. Paul y Jean-Louis han querido conocer a uno de los primeros testigos, Nibaldo. Trabaja en una fábrica de cerámica, pero también es el guía más antiguo del parque. Iba con Nietzsche cuando descubrió las primeras pinturas. Estoy con el acabado, terminando una bandeja. Solo le falta el cordero, ¿no tendrán uno? Entonces aquí no había coches. Ella venía andando, recorría todos los caminos a pie. Era duro para ella. Yo estaba acostumbrado, pero ella no estaba hecha para recorrer la Caatinga. Cuando llovía, cuando hacía mucho calor, corríamos a refugiarnos en la roca y así fue como encontramos la serie de pinturas en las paredes de la Toca. ¿Quién las hizo? Aquí dicen que eran cazadores que vivían ahí y dibujaban en las paredes los animales que cazaban. En las paredes dibujaban, por ejemplo, ciervos, animales que cazaban y ya no se ven en estos lugares e incluso animales que ni siquiera conocemos hoy. Con el paso de los años y con cada descubrimiento, las dataciones correspondientes confirmaban la antigüedad y contradecían cada vez más las teorías científicas de la época. La fama del yacimiento iba creciendo. Se hizo indispensable protegerlo y darlo a conocer. En 1979, Nied consiguió que se convirtiese en Parque Nacional. En 1986, creó la FUMDAM, la Fundación Museo del Hombre Americano que tiene por misión la gestión, exploración y protección de este patrimonio único. Una oportunidad para toda la región y para los habitantes del pueblo Coronel José Díaz que se encuentra en las inmediaciones del parque. La creación del parque trajo consigo la aparición de muchas actividades económicas ligadas a la investigación y al turismo. Hoy, la mayoría de los habitantes trabajan para el parque. Al descubrir el yacimiento, Nied cambió el futuro de toda una población. Giselle Daltrini también es arqueóloga. Es una de las colaboradoras más antiguas de Nied. Lleva más de 30 años ayudándola no sólo con las investigaciones, sino también con la administración del parque y las relaciones con la población local. El parque nacional de la Sierra de Capibara se extiende a lo largo de 129.000 hectáreas. El número de yacimientos y refugios con pinturas en la zona del parque y en la vecina Sierra das Confisóes asciende a un total de 1.352 yacimientos arqueológicos. En 1991, la UNESCO declaró las pinturas rupestres de la región Patrimonio de la Humanidad. Dicho reconocimiento ha supuesto una mejora para la región en términos de conservación del patrimonio cultural y del patrimonio medioambiental de la Caatinga. Menos de 20 años después del descubrimiento del yacimiento, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad supuso un reconocimiento excepcional. Pero todavía queda por hacer un trabajo inmenso para desvelar más sobre los misterios del parque. ¿Quiénes eran realmente los americanos de la prehistoria? ¿Las obras que dejaron tras de sí pueden ayudarnos a conocerlos? Junto a Giselle Daltrini, Paul y Jean-Louis prosiguen con su investigación. ¿Quieren contemplar estas obras milenarias de cerca y descifrarlas para saber más de la historia de estos artistas que fueron los primeros habitantes de América? Paul y Jean-Louis descubren la riqueza de las pinturas de las paredes de las tocas, los refugios en las rocas de la sierra. Las pinturas rupestres de la Sierra de Capibara forman escenas particularmente narrativas en las que predominan las figuras humanas, a diferencia de las pinturas rupestres europeas. Nuestros arqueólogos tratan de ver las posibles interpretaciones. Lo que vemos aquí podría ser una escena de caza o de lucha, probablemente de caza. Sí, vemos muchos hombres. Las figuras son de tamaño pequeño, con tocados o con plumas. En cualquier caso llevan algo en la cabeza. Todos llevan un palo con un gancho en el extremo. Parece ser una lanza y luchan con los animales o más bien su atención se centra en los hermosos animales que están debajo de ellos con dibujos geométricos en el interior muy bien dibujados. ¿Qué piensas, Jean-Louis? No creo que sea una escena de lucha por los atlats. Este tipo de arma es inútil para matar a otra persona. El atlatl es un propulsor que sirve para matar animales que corren deprisa y lejos. Es un arma potente que puede lanzarse hasta a cien metros. Además, están todos en fila mirando hacia el ciervo tratando de matarlo. Es uno de los problemas básicos que presenta el arte rupestre cuando tratamos de comprender lo que intenta transmitirnos. ¿Es decorativo? ¿Narra una historia? ¿Se trata de una historia real? ¿Una lucha real? ¿Una escena de caza real que decidieron plasmar en una pared? ¿Es un mito? ¿Una parte de las leyes de la creación? Sencillamente no lo sabemos. Narra claramente una historia, pero si es real o mitológica, eso ya es otro tema. no lo sabemos. ¿Una parte de la creación en la creación de la creación de la creación de la creación Aquí tenemos una escena muy animada que hemos visto varias veces. Bueno, no exactamente igual, pero la misma idea. Se trata de un vegetal que parece un árbol y a su alrededor hay una serie de personajes pequeños, muy animados. Por la posición de los personajes con las manos hacia arriba, en lo que llamamos posición de imploración, los llamaremos orantes, aunque también se podría pensar en un ritual, sobre todo porque todos tienen el sexo dibujado y además está curvado. Hay dos explicaciones posibles. O bien llevan una funda con esta forma en el pene, o bien son penes infibulados, podrían llevar un piercing. Sea como fuere, lo que tenemos delante no es en ningún caso una escena de la vida cotidiana. No. ¿Las escenas del árbol están en un lugar específico o por todo el parque? Las escenas con un árbol están por todas partes, pero esta es única. Sí, esta es realmente de las más ricas y complicadas. Gracias. 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 Giselle quiere mostrar a Paul y Jean-Louis un yacimiento que diferencia a la Sierra de Capibara de los demás yacimientos. En él encontramos numerosas escenas que representan actos sexuales, pinturas sorprendentes que intrigan a nuestros dos arqueólogos. Es complicado saber por qué reunirían escenas particulares en lugares diferentes. Es posible que este refugio se utilizara más que otros para las actividades sexuales, o quizás vivieran en él personas muy interesadas en este tipo de escenas, más que en las cotidianas o en la mitología y los rituales. Realmente es raro encontrar concentraciones de dibujos de este modo. Es bastante inusual. Yo no creo que haya que interpretar las escenas de forma realista, porque a la izquierda hay dos ciervos corriendo hacia los personajes. En la vida real, los ciervos siempre intentan escapar de los humanos, así que deberían correr en la otra dirección intentando escapar. Deberían correr hacia la izquierda, porque ahí hay humanos haciendo algo. Por eso no creo que la escena sea realista. No creo que describa algo que pueda interpretarse en un primer nivel así. El hecho de que tengan unos brazos y unas piernas extrañas dobladas de forma sobrenatural y que van en todas direcciones, sin duda es para sugerir que se trata de una escena mitológica más que de un simple relato. Las figuras de la sierra son móviles, parecen bailar, saltar, jugar. Hacen el amor, cazan. Las paredes desprenden la sensación de alegría, movimiento, ligereza, esperanza. Una alegre agitación. Pero estos testimonios únicos están actualmente amenazados. La Fundam se enfrenta a un problema inherente a todos los yacimientos arqueológicos al aire libre. La erosión natural lleva consigo que poco a poco las pinturas vayan desapareciendo. Todo el patrimonio prehistórico del parque se borra inevitablemente. Paul Van y Jean-Louis Lequelet se dirigen al próximo yacimiento para descubrir el trabajo excepcional de unos científicos que se dedican a la digitalización de las pinturas rupestres. Equipos y tecnología de última generación al servicio de la arqueología. Se fotografía y escanea hasta el mínimo detalle de cada pintura. Escaneamos las pinturas con este escáner que nos da una resolución de alrededor de medio milímetro. Esta reproducción nos permite analizar las pinturas en 3D en el laboratorio. El yacimiento ilustra muy bien los problemas de conservación que encontramos en este lugar. Los arqueólogos saben que las obras que tienen a la vista están condenadas a desaparecer. Una razón más para aprovechar cada momento para observar y analizar las pinturas sobre el terreno. Gracias a la técnica del barrido láser, los científicos van a poder crear modelos tridimensionales de los yacimientos que estudian para protegerlos y vigilar las transformaciones de las pinturas que provoca la degradación natural. Una técnica perfecta para estudiar el patrimonio arqueológico del Parque Nacional de la Sierra de Capibara. La técnica de la Sierra 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 Al anochecer, los dos arqueólogos guardan las fotos de las pinturas que han estudiado durante el día. Para ellos son muy valiosas y escasas, y gracias a ellas podrán realizar un análisis más preciso. Jean-Louis le muestra a Paul un programa informático que permite ver detalles de las pinturas que no pueden verse de otro modo. Esto es The Stretch, un programa diseñado por John Harman. Es muy útil porque permite tratar fotos para ver cosas que no pueden verse in situ. Pinturas que se nos habían escapado cuando hicimos las fotos. Y también es muy útil porque permite ver mejor las superposiciones. Hay superposiciones que son muy delicadas en las que no se sabe qué pintura está encima. Gracias a él podemos saber qué pintura se hizo antes y qué pintura se hizo después. Sí. Aquí ocurre lo mismo. En una foto en la que prácticamente no se ve nada, solo se ve vagamente una mancha amarilla. La tratamos con el mismo programa y lo que era amarillo aparece verde y se ve mucho mejor. Podemos apreciar que es un cuadrúpedo con un cuerpo cuadrangular. El cuello, la cabeza, una oreja pequeña, dos patas delanteras, dos patas traseras, una cola pequeña levantada. Y en el interior hay otro pequeño cuadrúpedo al galope volador. Rojo con las dos patas delanteras, las dos patas traseras, la cola pequeña. Se ve claramente que las pinturas rojas se hicieron después. Están encima, se ve muy bien, salta a la vista. Pero in situ, aunque lo tengas delante de las narices, no puede apreciarse. Sí. Entonces es una herramienta que va a cambiar por completo los estudios del arte rupestre, puesto que hay muchas cosas que nos habíamos perdido estos últimos años porque no las podíamos ver. Es necesario volver a estudiar todos los yacimientos de pinturas rupestres de todo el mundo, ya que realmente hay cantidad de cosas que se nos habían escapado. Exactamente, hay que volver a hacer todos los inventarios. Sí. ¿Esta tecnología permitirá a los arqueólogos resolver nuevos misterios sobre la vida en la prehistoria? Hace más de 10.000 años la Sierra de Capibara, hoy semiárida, estaba cubierta por una selva tropical, verde. Densa, húmeda, con árboles inmensos y ríos llenos de peces. Un entorno propicio para la supervivencia del hombre. Una jungla poblada de animales como el armadillo y el perezoso gigantes, que podían alcanzar los 6 metros de altura, o el famoso tigre de dientes de sable. ¡Qué vista tan magnífica! ¿No te parece? Seguro que no ha cambiado por lo menos geológicamente en 25 o 30.000 años. Pero el clima y la vegetación sí que han cambiado. Me parece estar viendo y escuchando a los animales enormes aplastando la vegetación. Paul y Jean-Louis van a visitar la Fundam, en la que se conservan numerosas osamentas de esta época prehistórica que están siendo estudiadas por el Laboratorio de Paleontología. Las investigaciones permiten comprender mejor el entorno y los cambios climáticos de la época. Hace unos 10.000 años, se produjeron unos cambios climáticos, no solo en esta región, sino a escala planetaria. Dichos cambios, relativamente rápidos, provocaron la desaparición de la megafauna en varios lugares del mundo. Algunos animales consiguieron migrar hacia lugares más propicios. Otros no lo consiguieron y tampoco pudieron adaptarse, como la gran mayoría de la megafauna, mastodontes, perezosos gigantes, cliptodontes, armadillos gigantes y caballos. Otros, como los ciervos, los pecaríes, la mayoría de los carnívoros y el hombre, consiguieron adaptarse. Por eso todavía están aquí. ¡Qué sorpresa! Nuestros dos arqueólogos han tenido la suerte de encontrar a uno de los supervivientes, un armadillo. La especie ha atravesado los siglos hasta llegar a nuestros días. ¡Qué animal tan formidable! Con su armadura por encima y su tripa tan blanda. Sencillamente magnífico. Sí. Se lo va a enseñar a Nietzsche. Después se ocupará y cuidará de él. Hoy casi todos estos animales han desaparecido, pero el testimonio de su existencia permanece grabado en las paredes. Unas especies que se extinguieron hace 10.000 años. Los hombres lucharon por la supervivencia y dejaron aquí el testimonio de su paso. Sin embargo, pese a todas las pruebas acumuladas a lo largo de los años, algunos investigadores siguen teniendo dudas sobre las dataciones de muchos yacimientos del parque. Para hacer frente a sus detractores y defender la legitimidad del parque, Nietzsche-Guidón recurrió a un nuevo equipo. En 2008, apoyado por un equipo pluridisciplinar, Eric Boeda tomó el testigo para perfeccionar e impulsar las investigaciones arqueológicas. Es profesor de arqueología, miembro del Instituto Universitario de Francia e internacionalmente reconocido por sus trabajos sobre herramientas prehistóricas. Tiene a su cargo numerosas misiones arqueológicas por todo el mundo y desde sus primeros descubrimientos en la Sierra de Capibara está de acuerdo con las dataciones efectuadas. Llegaste en 2008, ¿no? En 2008, sí. Nietzsche-Guidón me pidió que viniera para hacer el enésimo peritaje del material de Boqueirao. Así que vine con un colega brasileño llamado Emilio Fogasa. Inspeccionamos el material y no entendíamos por qué se había creado tanta polémica. Era evidente. Luego Nietzsche me preguntó si sería posible reactivar una misión francesa. Fue aquí, en el yacimiento de Sitio do Meio, donde Eric tuvo la oportunidad excepcional de encontrar las pruebas casi irrefutables de las dataciones. Las excavaciones para encontrar objetos prehistóricos se organizan conforme a la noción de estratigrafía. El principio básico es que las capas de ocupación se acumulan con el tiempo, de modo que caminamos sobre la más reciente. Al excavar, encontramos las capas precedentes y cuanto más se excava, más antiguas son las capas que encontramos, de modo que los restos más antiguos serán los que se encuentran en la parte más profunda de la excavación. En el yacimiento de Sitio do Meio se produjo un hundimiento del techo rocoso que selló por completo los niveles situados por debajo. Eric Boeda realizó excavaciones y pasó bajo el nivel de hundimiento. Sus hallazgos confirmaron las dataciones de nieve. Tres carbones vegetales fueron datados aquí directamente. 28.000 años, 28.000 años y 28.000 años. Se asociaron al que había sido encontrado aquí y que conseguimos posicionar. Procedía de esa zona de allí. Había dado 25, pero una vez calibrado dio 28. Más otro que acabamos de conseguir también da 28, así que la datación es 28.000 años. De modo que este episodio sedimentario corresponde a una vivienda de 28.000 años. ¿Qué sientes al pisar un suelo de 28.000 años o al encontrar un objeto que nadie había visto desde hace 28.000 años? Creo que la primera sensación es que estoy en contacto con la huella que dejaron otros hombres. Así que estoy en la historia. Sobre todo es una responsabilidad. Si partimos de la idea de que hay personas que están aquí desde hace 40.000 años, soy una página adicional de la historia y no debo concluirla. Es eso. Tengo que escribir otra página sin destruir las que había antes y sobre todo sin cerrar el libro. Esa es mi responsabilidad. Para Eric Boeda y prácticamente la totalidad del mundo de la arqueología queda demostrado que hombres y mujeres vivieron aquí hace por lo menos 28.000 años y se han ido sucediendo desde hace milenios. Pero aunque las dataciones sean indiscutibles, los partidarios de la teoría de Clovis cuestionan su interpretación. Algunos científicos cuestionan los argumentos esgrimidos por Eric Boeda alegando que no confirman en absoluto la presencia del hombre hace 30.000 años. Según ellos, el carbón no procedería de hogueras hechas por el hombre, sino de incendios naturales y las piedras encontradas por Eric Boeda no serían herramientas sino sólo el resultado de la caída de piedras. Pero para este especialista en herramientas antiguas de la prehistoria, científico eminente, el origen antrópico es indudable. En resumen, hay que retroceder y hacerse esta pregunta. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta posee una parte que se coge con la mano. y permite manipular el objeto. Tiene que ser cómodo porque si es puntiagudo puede herirte y no podrás trabajar con la herramienta. Si es informe no se podrá efectuar según qué gestos. Así que la parte prensil que nunca se ve es el mango del tenedor, el mango de la cuchara. No le solemos dar mucha importancia, pero sin mango no se puede utilizar la herramienta. Si le quitas el mango a un tenedor, a ver cómo comes con él. Así que se trata de una parte fundamental, pero es invisible. En cambio, la parte que está en contacto con la materia que trabajamos es visible. Así que solo vamos a ver esta parte. La parte prensil es fundamental. Significa que el momento de la selección es muy importante. Vamos a fabricar un objeto de carnicería. Vamos a hacer primero lo que se denomina el triscado. Tengo la parte plana aquí y progresivamente voy a llegar hasta aquí para poder lograr la parte cortante. La dificultad reside en que tengo que conseguir un ángulo agudo. Ya tengo una especie de microdenticulación. La parte cortante no es una línea recta, sino sinusoidal. Es la actual sierra, propia de los útiles de carnicería para cortar articulaciones y tendones. Bueno, como comprenderán no puedo profundizar mucho, pero es muy eficaz. Entonces, si lo he entendido bien, hay herramientas que tienen un aspecto primitivo, solo es el aspecto, pero podría pensarse que son muy antiguas por el aspecto. Y me da la impresión de que algunas tienen un aspecto tan primitivo que muchos han pensado que ni siquiera eran herramientas. Bien, supongamos que la piedra cae por la pendiente. Se producen entonces fracturas naturales, pero cuando la naturaleza produce un objeto por una caída por la gravedad, el objeto carece de funcionalidad. Los golpes que se producen sobre el objeto no siguen una lógica... Son aleatorios. Son totalmente aleatorios. Sin embargo, cuando el hombre quiere fabricar un objeto, tiene un objetivo funcional y dicho objetivo supone una parte prensil, una parte que puede transformarse, que permite imprimir una energía, de modo que hay que respetar un conjunto de factores. También se ha dicho que son obra de monos, pero ningún artículo habla de monos tallando y fabricando objetos cortantes para su uso. El mono utiliza una propiedad de las piedras, el peso, pero si nos fijamos detenidamente y observamos los impactos, utiliza cualquier parte de esta superficie, es decir, que va a golpear, pero no tiene ninguna noción de la cualidad del impacto. Así que el objeto producido por la naturaleza queda excluido, y el objeto producido por un mono queda doblemente excluido. El yacimiento de Pedra Furada y sus hallazgos han desmontado totalmente la teoría clásica sobre el itinerario de entrada al continente americano. El estrecho de Bering ya no sería el único punto de entrada. Pero, ¿cómo llegó el hombre? Actualmente existen muchas hipótesis. Una primera oleada migratoria podría haber venido de Asia hace entre 60.000 y 40.000 años cruzando ya entonces el estrecho de Bering. El hombre también podría haber bordeado la costa practicando el cabotaje. Otra hipótesis sugiere que podría haber cruzado el océano a remo o llegar después de un naufragio. Hoy, los científicos estudian todas las posibilidades en función del punto de partida de la estación de la travesía, de las corrientes marinas, de los vientos y de las posibilidades de supervivencia. Pero Nied y sus equipos han conseguido que casi el conjunto de la comunidad científica admita que el hombre vivió en el sur de América hace más de 25.000 años. Por la noche, Paul y Jean-Louis van a casa de Nied. Para ella, la polémica ya no tiene razón de ser. Todavía existe la polémica o en general ya lo han aceptado. No, no, creo que ya está totalmente aceptado. Creo que ahora los más escépticos tienen que admitir que... Por supuesto, los trabajos y las publicaciones de aquí están empezando a salir en las revistas americanas y no hay ningún problema. Eran teorías y para que una teoría se convierta en ley necesita datos. Si no hay datos o si hay datos que dicen que no es cierta, la teoría deja de existir. Creo que mucha gente se tomó la teoría de Clovis como si fuera una ley cuando solo era una teoría. La investigación de nuestros dos arqueólogos llega a su fin. Ha quedado demostrado que en la sierra de Capibara vivieron hombres hace miles de años. hombres o mejor deberíamos decir artistas. Paul y Jean-Louis han quedado esta mañana con Zé Palito. Zé es un artista callejero, un street artist de Sao Paulo. Es un apasionado de la arqueología, sin embargo, es la primera vez que contempla las obras de sus antecesores artísticos. Los primeros hombres que expresaron su arte en las paredes que les proporcionaba la naturaleza, igual que él. No había visto nunca un dibujo tan grande de un jaguar. Zé y los arqueólogos tienen delante una figura sorprendente, un jaguar blanco, una pintura distinta a los estilos que han visto hasta ahora. Parece que tiene seis dedos en las patas. Sí. La pintura presenta unas semejanzas sorprendentes con el trabajo de Zé Palito. En las obras de Zé, la naturaleza está muy presente y a menudo representada por jaguares y tigres. Zé, ¿cuál es su reacción ante esta pintura? Tenemos aquí un jaguar que es un elemento mayor realzado en una pared hecho hace miles de años. Su trabajo es muy similar. Suele representar un jaguar en primer plano. Es evidente que existen diferencias. Cada cual se expresa en función y conforme a su tiempo, su problemática y utiliza materiales diferentes. pero tenemos en común el hecho de expresarnos en una superficie sólida al aire libre. Resulta interesante pensar que hace miles de años ya hacían lo mismo que hago yo hoy. Expresarme sobre una pared. Me parece interesante también pensar en las técnicas de pigmentación que utilizaban. Lo que hago yo es efímero, no aguanta tanto tiempo ni aunque utilice técnicas muy modernas. Mi pigmentación no es buena. Mientras que sus pinturas llevan ahí desde hace miles y miles de años. Los pigmentos naturales son los mejores pigmentos, los que más tiempo duran. Pueden aguantar entre 10.000, 20.000, 30.000 años porque son pigmentos minerales. No se modifican con el tiempo. La modificación que se puede realizar es añadir fijadores para que aguanten. Pero los métodos de pintura que se inventaron en la prehistoria se han utilizado sin ningún cambio hasta el siglo XIX. Algunas pinturas son de gran tamaño. Se hicieron para ser vistas de lejos y por muchas personas a la vez. Otras son muy pequeñas y hay que acercarse mucho para verlas. Son privadas, más discretas, de modo que resulta difícil dar las mismas explicaciones para las dos. No sé si en su arte existe algo parecido. El sol tiene una gran influencia. Por ejemplo, si el artista pinta sobre una pared a la que da mucho el sol, si pasa todo el día al sol, es muy posible que su trabajo no sea tan detallista. Sin embargo, si está a la sombra, permanecerá más tiempo, estará más tranquilo. Por lo que he podido ver aquí, el hombre prehistórico pintaba generalmente a la sombra, lo que explica todos estos detalles y los dibujos pequeños. Detalles que pueden verse a simple vista, pero también pinturas que se perciben gracias a los programas de análisis de imágenes utilizados por Jean-Louis. Analizar las imágenes de una pintura mural es como efectuar una excavación en un yacimiento arqueológico. Gracias a estos programas podemos conseguir que aparezcan elementos casi invisibles. De este modo se puede establecer el orden de composición del panel, precisar las superposiciones y como consecuencia establecer la cronología de su realización. Es interesante establecer una conexión entre el arte rupestre y mi trabajo. En ambos casos encontramos el ser humano, la naturaleza y la representación de los animales. Este tigre tiene la misma posición que el jaguar que hemos visto antes. Es realmente hermoso. Este trabajo es muy especial para mí. Les traduzco lo que pone aquí. Llega el futuro. ¿Qué piensan de esta pintura? Si no te tuviera delante para explicarme el significado, que por supuesto es el problema que tenemos en el caso de las pinturas rupestres, mi primera lectura sería que la jardinería puede ser peligrosa. Pero lo que me llama la atención y antes ya hemos hablado de esto es que hay algo muy grande como futuro. El futuro llega. Letras de gran tamaño que pueden verse a gran distancia. Pero también has puesto letras pequeñas y hay que acercarse a la pared para poderlas leer. De nuevo tenemos la conexión entre elementos grandes hechos para ser vistos desde lejos y cosas más privadas para las que hay que acercarse y esforzarse un poco para poderlas ver. Hay una diferencia muy grande con el arte rupestre que acabamos de ver. Está claro que hay plantas y un animal saltando, pero también hay un texto escrito. El futuro llega. Esto nos ayuda a orientar nuestra interpretación de la imagen. Es muy diferente cuando no hay texto ni conocemos nada sobre el contexto. También sabemos que se trata de un entorno urbano. Total, que sabemos muchas cosas solo mirando la imagen. Mientras que cuando miramos las pinturas de la roca estamos totalmente desvalidos. No sabemos prácticamente nada y no podemos interpretar. E incluso en el caso de tu obra con la imagen y el texto afortunadamente contamos con tu interpretación porque si no podríamos decir una tontería, creo. Así que en el caso del arte rupestre es mucho peor. Es fácil equivocarse por completo porque no tenemos ninguna indicación escrita ni oral. Las personas que las hicieron no pueden explicarnos lo que hicieron. El parque no es solo la fabulosa herencia artística que dejaron nuestros antepasados. También es un lugar de conservación de la fauna y flora. Un entorno maravilloso para científicos de todo el mundo. No solo para arqueólogos, también para botánicos, zoologos. Un espacio protegido en donde la naturaleza brasileña puede recuperar sus derechos. Paul y Jean-Louis acuden al capricho de la naturaleza más famoso del parque para despedirse antes de marcharse de la mujer que hizo posible que este rincón del paisaje brasileño se convirtiera en un capítulo de la historia de la humanidad. En torno a este monumento geológico has creado un monumento arqueológico, turístico. Lo que has hecho aquí es fantástico. Bueno, lo hicieron los hombres prehistóricos. Por supuesto. Pero tú se lo has enseñado al mundo. Sí, lo cierto es que tuve mucha suerte. Al principio no me imaginaba que fuera tan grande. La primera vez que viste este lugar no te imaginabas que ibas a dedicarle más de la mitad de tu vida. Sí, eso es. Y el problema es que cada vez que vas a otro sitio sigues encontrando más cosas. La primera vez que viniste no podías ni imaginar todo lo que había aquí y lo que iba a suceder. No, no. ¿Y ahora? Es muy difícil imaginar el futuro, pero ¿qué esperas del futuro? Lo que yo espero es que todas las personas que hemos formado continúen para intentar mantener todo esto. No depende de mí. Creo que ya hemos formado a bastantes personas que hoy ya han hecho el doctorado y podrían continuar con las investigaciones y mantener todo el yacimiento. ¿Y el futuro más lejano con los más pequeños? ¿Los más pequeños? Todo esto ya está en los temarios de los libros. Sierra de Capibara aparece en los libros de historia. Los profesores traen a sus alumnos para que lo vean. El futuro depende de la educación. Sí. La esperanza son los jóvenes. Así es, creo que a todos los niños que vienen a verlo les gusta mucho. Gracias a su tenacidad y al apoyo de las poblaciones locales, Niet ha utilizado su pincel de arqueóloga para escribir una parte del pasado de su país y trazar con mayor precisión el contorno de nuestros orígenes. Gracias a todos.